hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al MMA manager donde tengo los mismos peleadores no tengo más lo que sí es que uno ya ha subido 10 10 peleas ganadas nivel 3 ya me cuesta subirlo si no sé por qué no logro encontrar una razón por más que he leído de porque en algunos entrenamientos sube otros no aunque los veamos bajo en sus estadísticas un ejemplo hoffman por ejemplo le falta high kick y le pongo high kick y no sube sus estadísticas es un ejemplo que doy o condition pero bueno eso lo voy a ir investigando pero ya tengo el dinero para subir a nivel 3 de gimnasio así que vamos a comprarlo vamos a comprarlo 16 mil confirmamos y aquí está nuestro nuevo gimnasio es más grande siempre tenemos aquí alguien dando vuelta no sé por qué bueno vamos a empezar a aplicar nuestro nuestros cambios como los queremos luego esto siempre lo puedes cambiar yo el locker lo quiero poner por aquí ok esto las partes de punch las quiero poner por aquí no sé cómo lo veis tenemos este también este para patadas o sea que se está entrenando puede ser este lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner de este lado es para guardar algunas cosas ahí aquí vamos a poner la parte de guardar este lo quiero poner yo aquí y le vamos a dar la vuelta para que se vea bonito este lo vamos a poner de este lado veis los dos ahí ok este es para patadas luego vamos a poner este de pesas aquí de este lado este otro de pesas iré aquí vamos a poner este lado y este lo vamos a poner aquí así que ya podemos comprar nuevos materiales no tenemos el dinero porque me queda poco pero vamos a ver qué se puede comprar vamos a comprar equipamiento sé que puedo pillar otros otros peñadores pasa que subirlos vamos a ver de fuerza de fuerza pero creo que me falta este time reduction como ya los tengo este no lo tengo o no tengo el dinero este sí que no lo tengo este sí que no lo tengo me falta este no lo tengo es este este no lo tengo ven chupas es el más grande este sí que no lo tengo mira con garrafas de agua vamos a comprarlo ok vamos atrás vamos atrás le buscamos y lo vamos a poner a este lado aplicamos vale para fortalecerles más y vamos a ver roaster a ver si podemos reclutar uno más son todos de nivel 1 hay que irlo subiendo poco a poco no lo sé vale me gustaría pillar uno o sea este es gordo 1.69.95 1.76.81 no sé mira este que es alto nina nina a ti te voy a pillar vale no sé cuánto puedo pillar no sé si puedo pillar solo uno no sé si puedo pillar solo uno no sé si puedo pillar solo uno vamos a empezar así y vamos a ponerle más en sumisión defensa sumisión strike defense eh agilidad condición así lo vamos a poner ok vale este es nivel 1 hay que subirlo vamos a ver si puedo pillar otro parece que sí parece que sí parece que puedo pillar dos a ver vale y vamos a poner agilidad condición strange a ver así no sé si puedo pillar un tercero sería genial porque si tengo más este mismo sí 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 o sea que pasaría tener de tener 5 a tener 8 ojalá pueda tener 10 ojalá pueda tener 10 están todos sí vale voy poniéndose un poquito al azar y ahí sumisión es que he perdido unas cuantas por sumisión dolores franco vaya no necesito venga pues otro más ya pasamos a tener 9 9 por lo tanto es que no me dejaban participar en las peleas de eh peleas de gimnasio gimnasio otra gimnasio y no sé y me decía que faltaban peleadores no sé cuánto se necesitan eh puedo pillar otro si espera vamos a ver este de aquí create new fire create new fire ah lo creamos nosotros así mal peinado así perfecto sexo femenino masculino femenino así 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 negro choose name después le pondremos eh le pondremos mmm le pondremos bruno díaz porque bruno díaz bruno díaz bruno díaz eh era batman el viejo batman aplicar y me ha costado 20 manoritas bien y el bruno díaz no tiene sus puntos ah puedo pillar otro ¿cuántos puedo tener? claro como tengo el gimnasio más grande me permite tener muchos más tres así en azar perfecto y vamos a ver mis tengo bruno díaz por saber bruno ah no bruno díaz se hizo pero no no salió agarrado reclutar ah puedo reclutar a más no ya no puedo más vale pues a lo que hemos venido no mientras ponemos entrenar aquí ey más más monedita más dinero vale mientras vamos a ir peleando vamos a poner aquí a los nuevos a entrenarse ok ok vamos a poner poco a poco mis este aquí vamos a poner a un viejo conocido a bombón con este entrenador entonces tendré que buscarme a otro entrenador ok eh aquí vamos a poner aquí a a a bruno díaz ah sí está bruno díaz vale 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 bruno díaz vale vale no a ver cual puede entrenar puede entrenar esas que están ocupadas punch bruno díaz mmm aquí vamos a poner a entrenar a a este me falta solo entrenadores me falta entrenadores me falta entrenadores me falta entrenadores porque solo tengo 5 ya tengo 10 10 10 peleadores así que hay que empezar a buscar eh vamos a ver donde va a estar vamos a poner al bolo este ah y de repente el custom collect ok a ver este este de 1 esto es lo que yo hago me busco cual entrenamiento puede dar a ese entrenador y que lo haga punch vale pues vamos a buscarlo antes de nada shop staff eh fight vamos a pillarnos a a a a a ok y vamos a pillarnos uno de gimnasio no no puedo poner dinero vale pues nos vamos a pillar otro de este es que estos son los buenos veis tiene la estadística alta vamos a esperar vamos a esperar a tener dinero vale así vamos vamos a poner otro entrenador rápido este por ejemplo este por ejemplo el nuevo el nuevo el nuevo y rápido donde puede entrenar el alguien alguien quiero entrenar a este ok radio to collect radio to collect ok aquí se puede conectar venga venga vale les dije vamos a pelear vamos a una pelea gimnasio contra gimnasio puedo ok dice que todavía no está completo voy a seleccionar todo este no puedo 2 3 4 5 6 y 7 puedo pelear con 7 si es la primera vez que vamos a hacer este tipo de pelea no lo he podido jugar porque no tenía suficientes peleadores pero bueno vamos a pelear estos de 7 vamos a ver vamos a ver que tal se nos da 7 contra 7 time left ok tengo que elegir a uno vamos a elegir a este bueno no sé si estoy jugando en este momento online no creo que no es decir creo que todavía no está implementado lo de no creo que todavía no está implementado ah mira es así bien fácil creo que todavía no está implementado lo de lo de multiplayer para ellos ah mira ese sí va a ganar de la uno va a ganar de la otro espera 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 ¿puedo cambiar? hasta que se canse mira oh ok posible que este me gane si está cansado no 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 ah no ¿qué hice? me equivoqué me he equivocado pido perdón pido perdón pido perdón pido perdón porque me he equivocado y agregamos a esta fight fight vale como digo creo que debe ser offline pero contra otro no realmente no exista vamos a ver ready este pone a este a Jerry Bellucci y ya voy perdiendo antes iba ganando solo que le di back error mío ready uh le va ganando este este es un 3 que es esto tiene el mejor perdedor ese 4 voy a ponerle este ah no ya perdí oh que pena que pena que pena eh vale 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 como veis hay muchos fallos está todavía en meta y te lo van avisando ah no puedo poner otro a pelear para saber vamos a llegar a este no puedo ah son solo 7 vale pues este no lo vamos a poner venga hay vamos el segundo match que hago el primero lo iba ganando que rabia me da tontería mía vamos a poner primero a Ruben Ruben Hoffman que es uno de mis mejores peleadores claro Ruben vamos bien yo creo que Ruben se puede deslumbar a los 7 no estoy seguro creo que con 4 ganando bien 2 a ver si pasamos a ver si ganamos esta match perfecto 3 invicto 4 creo que ya ganamos creo que hemos ganado gracias a Ruben ya lo dije este es un bicho raco 1500 de dinero uff que bueno y lo mejor es que no se cansan los voladores explico cuando tu peleas ellos se cansan 5 minutos en este caso no se cansan y hace dinero bueno eh cuanto me cuesta por ejemplo cambiar de gimnasio no es que lo voy a cambiar ahora pero si lo que voy a hacer 10.500 fichas que tengo 10.020 osea que pronto podría cambiar de gimnasio vamos a hacer una pelea normal para que lo veáis ellos no están cansados vamos a coger a mira 13 ganadas tiene ya Ruben claro le ha contado esa pelea que bueno vamos a coger a Bruno Díaz que es un nivel 1 que lo acabo de adquirir vamos a ver que tal le va a la primera pelea osea que no sabes gimnasio que te puede disparar con muchas victorias ajá Bruno Díaz que podemos hacer Bruno Díaz pero al final es una chica es verdad elegí chica y le puse nombre de hombre bueno así va vamos 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 levántate le va uh que feo bien bien mira puede ser posible que pierda si soy un misión y voy a perder seguramente no levántate levántate Bruno Díaz bien dale bien tremendo patada vamos 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 time out primer tiempo primer round está listo vamos al segundo round 2 de 3 uh me han ganado bueno tenía que comenzar de alguna manera ok tiene que comenzar de alguna manera y vamos a seguir con los entrenamientos vamos a elegir los que están en nivel 1 a ver si los pasamos a nivel 2 pero a su vez no quisiera dejar de lado también he comprado algo nuevo esto no? vale no quisiera dejar de lado a los que son nivel 3 ok y este giromo es bastante bueno también vale no tengo para entrenar ningún entrenador para que entrene eso este ve punch vale punch 6 minutos de entrenamiento vamos vamos a subir a Dolores Franco 5 no tengo un entrenador para este tipo de de entrenamiento de máquinas vamos ok vamos a elegir a Fátima y le ponemos NIS ok vamos recolectando y bien a las bockers vale pues me gustaría subir aquí esta tiene 13 es una burrada como ha subido ah vamos a elegir a esta vamos a poner los que tienen una nivel 1 los que no han peleado todavía vamos a ver que tal se les da así van invictos Kanoka pero que se llama contra Kim Burton eh Kanokwan Kanokwan que nombrecito donde sacaron estos nombres 3 bueno de momento y vamos hemos iniciado bien es muy pareja la pelea uff uff bueno de ser pareja dale no uff de ser pareja pues ya se acabó ya me van ganando pero esto puede cambiar puede cambiar rápido en un momento un par de golpes una patada y se acabó la partida vamos dale por cierto lo estoy jugando en el knock y parece que ya no hay problemas como había con el blue stack por ahora ajá míralo bien knockout o sea que va invicto o invicta es una chica no que nombre vale va invicta bien y me ha ganado ha hecho ganar dinero perfecto vamos a ver los equipos de entrenamiento que existen a ver si pillamos alguno otro el punchback también se ve bueno este de madera esto que es para boxing vamos a poner este ok hay otro diferente así mira 7000 vale le vamos a poner ese que hemos comprado y no sé si hay alguno más algo más que se pueda agregar de esto y que podamos pagarlo este que no me da ganas perder tanto dinero ah mira training alone bueno mira me hace ganar prestigio porque todo esto también te da dinero y prestigio ah y este caucho perfecto venga ok entonces vamos a empezar a ponerlos este caucho vamos a ponerlo aquí esto va a ir aquí así ok y este este entrenamiento va a estar aquí y volteado girado vamos así que parece ya tengo más cositas para entrenar a todos los me faltan solo los entrenadores que por cierto me he gastado el dinero ahora y no los puse a entrenar pues pues vamos a ver me gustaría subir el hoffman este es nivel 2 hay que subirlo porque me ha hecho ganar ok vamos a ver aquí quién puede entrenar aquí vamos a elegir a este que no ha hecho ese entrenamiento dos minutos y dos minutos tenemos dos nuevos vale y este de aquí me gustaría coger a este este perdón que tiene tres ah no ninguno me puede entrenar allí no ninguno me puede entrenar allí bueno Bruno Díaz vamos a entrenarlo aquí no es que me faltan entrenadores me faltan entrenadores no me digas que no puedo si Sara Sara hay que vale y aquí vamos a poner los de nivel 1 no puedo y aquí es que no hay entrenadores no hay entrenadores o sea me faltaría adherir porque qué tipo de entrenador sería ese ese es de Kondo Judo y MMA Trainer la mi llamada Trainer no podría ser no en este World Bench no puedo este de aquí sí porque son de pelea pero raro que estos dos no pueden dan lo que a a a este que ha peleado y ha ganado y aquí no tenemos a nadie que pueda ayudar es esto nos faltan bueno vamos a elegir a Nina 6 minutos de entrenarla vale perfecto pues creo que no voy a poder hacer una pelea de gimnasio contra gimnasio pero vamos a hacer esta última pelea mientras tanto me voy despidiendo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo vamos a ver si puedo elegir esta no no puedo este coméntalo compártelo suscríbete si no estás vamos a ver si logramos ganar uno más con este que tiene más pérdidas que ganadas y es nivel 3 mi peleador así que bueno con esta pelea me despido y nos vemos en un próximo vídeo disfrútala y hasta pronto chao chau chau chau